Aleluya, 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 Aleluya Si los ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados ustedes, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Pero no se queda ahí. Recurre a la humildad de su corazón para poder perdonar, porque cuando se perdona de corazón, se acoge verdaderamente al hermano. Un falso perdón es solamente un protocolo, y el corazón de Cristo no está dispuesto a recibir protocolos. El corazón de Cristo está dispuesto a recibirnos, como somos, con nuestras heridas, con nuestras miserias, y nos invita también a que reconozcamos la fragilidad de nuestros hermanos. Somos discípulos del Señor, vamos detrás de Él, y nos invita a que seamos sus pregoneros. Aquello que recibimos en la Palabra, en la Sagrada Eucaristía, aquello que recibimos en las diferentes celebraciones, reflexiones y meditaciones, nos deben llevar a configurarnos plenamente con Cristo, ser y vivir como sus verdaderos discípulos. Nuestro Maestro entonces nos invita hoy a que caminemos con Él, a que lo pregonemos en nuestra vida. Él va delante de nosotros, que brille su luz, que brille su compasión, que brille su misericordia en cada uno de nosotros. Tarea fundamental, un perdón de corazón, aceptación, por un lado, de las ofensas, reconocer el pecado que hay en todos, la fragilidad que hay en todos, para que la gracia de Dios abunde plenamente en cada uno de nuestros corazones. Amén. 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 Los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado De tu pueblo, Cristo ten piedad Y danos la paz Que libera al hombre Y danos la paz Que el mundo no da Cordero de Dios Que quitas el pecado De tu pueblo, Cristo ten piedad Y danos tu paz Y danos tu paz Y danos tu paz Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual os reconocerá Que os améis los unos a los otros Como yo os amé hasta mi vida entregar Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillos como tú